Bueno, estamos viendo un poco sobre el maltrato que nosotros hacemos a la humanidad y a veces pensamos que con el hecho de no pegarle los animales, nosotros estamos haciendo mucho, de no maltratarlo. Pero realmente a veces como turistas cometemos muchos errores cuando compramos artesanías que vienen, por ejemplo, hechas de productos de caray, que son una tortuga, una especie de tortuga que ahora mismo está en peligro de extinción. Por todo los materiales que se hacen a base de su caparazón, materiales de artesanía, lentes y muchos productos que nosotros decimos, ah, es de caray, pero no nos ponemos a pensar qué es lo que nosotros estamos haciendo y al final somos la especie que más razona en el planeta Tierra, se supone, pero somos también la que más destrucción está haciendo. La casa de cocodrilos es indiscriminada también por todos los productos que se venden de todo, de la piel de este animal y así también podemos hablar del tráfico que se da de los animales como los perezosos que muchas gentes ahora los están adoptando como mascotas domésticas y los privan de vivir pues en su hábitat natural. A veces sí nosotros cometemos estos errores inconscientemente como turistas, como te digo, yo creo que es de tomar conciencia en todos los sentidos, o sea, cambiar nuestra alimentación, pero también cambiar nuestros hábitos de consumo porque si no hay demanda no debería de haber también esta forma de ganarse la vida. Exacto, así es realmente, por eso es que a veces cuando me ven a mí y escuchan, digamos, el montón de cambios que he hecho en mi vida, piensan que estoy loco, ¿verdad? Porque es bien distinto al estilo de vida común de la gente, ¿verdad? Pero es cuando uno va tomando conciencia de un montón de esas situaciones, ¿verdad? Que al principio uno ve y dice, son unos zapatos, ¿verdad? De cuero, ¿verdad? Pero el cuero, ¿qué es? Es la piel de un animal, ¿verdad? De una vaca, a la pobre vaca le arrancaron la piel para hacer unos zapatos. Entonces, ya cuando uno lo piensa así, ya es como, digamos, cuando uno se da, yo antes yo usaba, pues, también, pero desde que me di cuenta fue como, ya no, ya ni siquiera puedo, porque me siento mal de ver, de usar algo así, ¿verdad? Yo antes usaba cincho de cuero, por ejemplo, y, pues, hay un montón de opciones, ¿verdad? Hay otro montón de materiales, me hay algunos que están siendo amigos de llanta de bicicleta, ¿verdad? Que también es reutilizar un poco la situación. Entonces, realmente, ahorita estamos con un montón de opciones nuevas, ¿verdad? Que antes no eran posibles, hay cuero sintético, hay un montón de materiales que son plásticos, pero que parece cuero. Entonces, ya no necesidad de estar usando pedazos de animal, ¿verdad? Claro. Exactamente, sí, que el amor por los animales, si no se trae, pues, hay que enseñarlo, ¿verdad? Si nosotros tenemos la oportunidad de platicar con otras personas, hay que hacerle conciencia. Pero también, pasando a otros temas, bueno, vemos en pantalla ya los alimentos, que es lo que hablamos nosotros de la manera de suplir la necesidad de querer tener alguna carne o algún alimento que nos haga falta. Hablamos de la soya, ¿qué opina de la soya? Exacto, bueno, primero empezar diciendo que la soya es una buenísima opción alimentaria para la gente que está haciendo la transición, ¿verdad? Que deja de comer animales, pero todavía extraña la consistencia de la carne o el tipo de alimentos o de recetas que puede hacer con la carne. La soya es una leguminosa, ¿verdad? Es como un frijolito, digamos, parecido al frijol blanco, de hecho. Y hasta viene así como un esgotito, ¿verdad? Es un parecido. Entonces, esta planta tiene la, no sé, lo curioso es de que tiene más proteínas que la carne y tiene un montón de cosas buenas, ¿verdad? Entonces, en la comida tradicional de China se ha usado por siglos, ¿verdad? Por milenios quizás, no sé. Entonces, realmente y hay un montón de gente que ahora con la soya hacen un montón de productos que tienen la misma textura, la misma consistencia y si le ponen los mismos vegetales para cocinarla queda con el mismo sabor que la carne. Mira, eso sí es impresionante, yo lo he comprobado, he hecho unos espaguetis en mi casa la boloñesa con carne de soya y han quedado riquísimos. Incluso he visto que hacen queso de soya. Mira, así es que el tofu, mira, qué bueno que hay opciones. El tofu, ¿cómo se dice? Tofu. Bueno, mira, hasta eso tengo que, el tofu, el tofu. Mira, también otra de las cosas, el garbanzo, o sea, es otra de las cosas que usted la puede utilizar bastante y tiene, bueno, un gran alimento. Sí, un montón de proteínas, un montón de minerales, vitaminas y también lo interesante es que además de que trae más proteínas que la carne, no trae colesterol, que también es un gran problema para un montón de gente y tampoco trae grasas saturadas. ¿Y cómo es tu salud ahora? Después de haber tomado la decisión, yo quiero preguntarte cuántos años llevas y cómo es ahora tu salud. Bueno, yo empecé siendo ovo lacto vegetariano hace más de 15 años ya y ya soy vegano desde hace más de 8 años y todo ha ido mejorando en realidad, yo me siento, bueno, yo estoy en mejor condición física que cuando estaba en bachillerato. Increíble. Hago más ejercicio, me siento mejor, tengo más. ¿Energías o energía? ¿Cómo hay? Las frutas también son componentes energéticos. La fruta y todo ese carbohidrato que uno necesita consumir y que antes, mi dieta se basaba en proteína y grasa, ¿verdad? Cuando comía animales y ahora me baso en carbohidratos que es lo que da realmente energía porque es la fuente primaria de toda nuestra célula. ¿Y también al doctor? Bueno, ni voy al doctor. Ni lo conozco. No, sí, sí, el doctor fue el que me dijo, el doctor Molina fue el que me dijo que entrar en esta onda y pero tal cabal, vea que lo extraño al doc porque ya no necesito ir a verlo pero ahí siempre estoy en contacto con él por el Facebook, vea, pues no de manera como, no como paciente, sino como amigo. Incluso las medicinas o los remedios que ocupan este tipo de personas pues son hasta naturales, ¿verdad? Si usted tiene alguna enfermedad, pues busca alguna planta. Pero también hablábamos acerca de que, bueno, se cree que las personas que son veganas, vegetarianas, se mueren de hambre o van a ser desnutridas, pero incluso hay muchos que tienen hasta sobrepeso porque hablábamos de las grasas vegetales y algunos alimentos que lo dan, por ejemplo, no pueden faltarle ustedes de las semillas, de cualquier tipo de semilla, el aguacate, los frijoles, ¿qué más podemos incluir en esta grasa vegetal? El coco, ¿verdad? Y varios de los aceites, ¿verdad? Que realmente yo trato de también reducir bastante eso porque igual también uno puede llegar un poco a pasarse de peso, vea, con estas grasas vegetales, pero también no es tan grave como la otra grasa, ¿verdad? Porque las grasas vegetales no son saturadas, en cambio las grasas animales son saturadas, por lo tanto son mucho más difíciles de digerir y por eso es que solo se acumulan, vea, en las cigallantitas, pero el punto es de que también cuando uno hace el cambio, ¿verdad? Al principio, como tu cuerpo no está acostumbrado, ¿verdad? Exactamente. Necesitas incluir más grasas vegetales, más nueces, las nueces son buenísimas para ese cambio, para esa transición. El aguacate, ¿verdad? Que para mí es como el único... Aguacate y tortilla tostada, así puede hacerme almuerzo. Buenísimo. Claro, vea, dos aguacates y cuatro tortillas. Bueno, ya pasa una llamada telefónica mirada de un televidente que por ahí nos quiere dar su opinión acerca de nuestro tema. Buenos días. Hola, buenos días. Ahí están saludados y felicitados por el tema. Esa voz ya la conozco. Saludos tía, qué gusto, siempre nos sintoniza todos los días, así que un saludo para Alessandra, que es tan chiquitita, ya los conoce a todos, a Marilu, Ricardo. Y qué buena tía que usted nos está sintonizando porque ella es una de las personas que pone bastante en práctica la protección a los animales y a mí me consta. Qué belleza. ¿Cuál es su pregunta tía o algún comentario? Sí, el comentario, bueno, primero felicitar al joven y a la señorita Claudette, felicitarla por apoyar mucho a todos los animales y principalmente por no consumirlos. Es una cosa que cuesta porque como uno está demasiado, este, trae muy arraigado eso de la carne y lo del pollo también, además de que los animalitos no maltratan cuando los sacrifican, este, esa hormona que le inyectan al pollo. Y hoy a la carne está afectando mucho en la salud a todas las personas porque la hormona afecta más a la mujer y al hombre también. Eso es mi comentario principal, que no comamos mucho pollo ni carne porque el pollo principalmente les está dando a los niños problemas hormonales. Ese es mi comentario. Y pues si les sirve a las personas que me están escuchando y que hoy escuchan y miran el canal 10, procuren ir dejando todo eso para apoyar principalmente los animales y el medio ambiente. Cuidemos el medio ambiente que es algo que Dios nos ha dejado. Y los animalitos, si no nos cuidan nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Ellos, nosotros somos la voz de ellos. Así es que felicitarlos a todos ustedes, están muy guapos. Y desearles que salgan adelante con este programa. Felicitar al canal 10 que todavía es un canal muy bonito porque antes no, nada que ver. Buenos días. Saludes, hijita. Gracias. Un aplauso para la tía Emma. Nos ha dado muy buenos consejos en este día y ha sido un gusto escuchar su voz. Pero qué sobrina que sí la conoce súper bien. Ella fue el hola buenos días y ya salía que era la tía. Saben de las cosas que más me gustó que dijo es de que hay que ir como inculcando eso, de irlo dejando poco a poco, sobre todo tomando en cuenta que la carne, bueno, tarda tres días en digerirse. Hay personas que necesitan comer carne todos los días de la semana porque si no sienten que no comen. Nunca terminas de digerir. Exactamente. Entonces, más si son niños, tiene que dejarle un espacio por lo menos una vez a la semana. Tómalo en cuenta. No le estamos diciendo que no lo haga, sino que lo reconsidere. Sí, mira, hay varios mitos que hemos estado desmintiendo también y quiero que desmitamos otro más que es ser vegetariano. Hay que tener dinero para ser vegetariano porque es bien caro ser vegetariano. Tú vas y una ensalada te cuesta más que el combo que trae la carne. Por ejemplo, en base a este mito, ¿qué nos puedes decir? Fíjate que es bien interesante. Realmente, yo diría que hasta son como los restaurantes que no quieren que uno tome esas opciones, los que venden todos esos cadáveres. Pero en realidad, cuando uno lo hace en su casa, sale muchísimo más barato. Y especialmente también otra cosa que es bien interesante reflexionar, de que uno no debería tener esa idea de comer algo solo porque es barato. Porque generalmente las cosas que son más baratas es lo peor. O sea, digamos, vivo en los restaurantes, 50 dólares el médico. Sin embargo, cuando uno empieza a... Exacto, lo que te ahorras a veces en comer comida chatarra, que ponen esos combos con esos grandes ofertones, que uno dice, fíjate, ¿cómo pueden dar algo tan barato? Bueno, es porque esa onda es producida de maneras sumamente, bueno, críticas. Pero el punto es de que, exacto, que también a veces lo que te ahorras por comerte un, no sé, alguna cosa de esas, luego te lo gastas en doctores o en pastillas para el estómago. Y lo que estaba mencionando mi tía es bastante crítico y bueno, a algunas personas les da risa, pero a mí cuando me lo contaron fue así como, y eso estoy consumiendo yo, ¿verdad? Una señora, o sea, que vive cerca de donde mi mami, tenía una gallina, puso huevos y no tenía gallo, por ejemplo. Entonces era como, ¿y cómo puso esos huevos, verdad? Entonces ahí está toda la hormona que está diciendo mi tía que trae, o sea, ¿cómo es posible que ahora una gallina ponga huevos sin tener? O sea, me imagino yo que todo esto es lo que nos está afectando tanto a nuestra salud. Y cuántas personas están consumiendo esos huevos y no saben la procedencia, cómo ha sido. Exacto, realmente la industria productora de, bueno, todos esos productos animales, de carne y todo, y todos los derivados, usa un montón de hormonas, ¿verdad? Por ejemplo, para la leche, para las vacas lecheras, les inyectan hormonas de crecimiento, pero le inyectan más de la normal, ¿verdad? Entonces la ubre le crece cuatro veces el tamaño normal y produce diez veces la cantidad de leche. Esa hormona todavía sigue activa cuando la ordeñan y va en la leche. Correcto. Cuando se la toma, ahí viene también, ¿verdad? Y ahora que hay un montón de opciones como leche de soya, leche de almendras, de coco, de maní, etcétera. Entonces ya es como que ya realmente tomar la propia leche de vaca es como, también es bien raro pues porque somos humanos, ¿verdad? No somos becerros y realmente. Así es. Pero luego también cuando empezamos en el montón de, por lo que decía tu tía, que el pollo, ¿verdad? Le inyectan también esas hormonas, hacen que el pollo crezca más de lo normal, a veces ni las propias patas del pollo aguantan su peso y el pollo colapsa ahí, ¿verdad? Entonces luego viene la gente y se come ese pollo. Deme la pechuga más grande, le dice. Y también se hizo famoso en internet también ese video de que salen inyectándole alguna cosa rara y el pollo se infla ya el cadáver del pollo, ¿verdad? Y es como, ¿qué más le están andando de comer a la gente? Pues, o sea, ese tipo. Y con lo que decía Mauricio de lo de las vacas, por ejemplo, hay gente que dice, pero es que las vacas tienen que ser ordeñadas porque son productores de leche. Al final de cuentas lo que sucede en algunas granjas es de que son separadas de sus crías para robarse la leche que naturalmente las vacas producen y luego también todo el proceso químico que esto lleva. Es de tomar conciencia y yo creo, Mauricio, que hay algunos consejos más prácticos también en tu página. ¿Por qué no nos regalas todos los datos? Sí, cuando uno quiere unirse a esto siempre necesita consejos. Alguien que sea como el padrino, el que te apoye y podemos, bueno, tú me has ayudado mucho, no tenés idea, aunque no te lo he compartido, pero en el cambio de mi dieta tú has sido una inspiración y ahora consumo 90% menos de carne que lo hacía antes y precisamente es por esa conciencia que hemos ido creando a lo largo de todos esos años y tú me has dado también bastantes consejos. ¿Cómo podemos conseguir más consejos? Un día vamos a decir 0%. Algún día voy a llegar al 0%. ¿Cómo podemos conseguir más consejos en tu página? En realidad, en mi Facebook pueden agregar ahí quienes quieran, Mauricio Covey, y también estoy sacando ahora videos en YouTube, porque también yo siento que es una manera más práctica de llegar a la gente. Realmente ya no puedo estar así personalmente, no por uno, porque son un montón de preguntas las que me llegan, pero ahí los videos en YouTube, Mauricio Covey es mi canal y bueno, estoy sacando videos algo seguido, pero voy a estar sacando los más seguidos y quiero sacar también recetas y un montón de cosas más, porque yo sé y realmente el cambio, ¿verdad? El aprender a cocinar uno, porque yo tuve que aprender a cocinar, pero es súper bueno también porque uno toma también conciencia de lo que uno está realmente metiendo en su cuerpo y también es una forma de conocer y aprender y un poco independencia también, ¿verdad? Y que es bien importante. Y luego también que es una buena forma también de ir también permitiendo esta como diversidad, porque también los hombres necesitamos cocinar, es bueno, es importante. Porque no podías con el racimo de guineo. Miren, eso quería comentar con lo que dice Mauricio, no se siente excluido, porque por ejemplo mi familia cocinan para ellos tres y a mí me toca hacer mi propia comida siempre, desayuno, almuerzo y cena, pero cuando uno aprende a cocinar hasta le sirve y le da a probar a sus amigas y después le gusta. Y como también varias cosas ni se cocinan, ¿verdad? La fruta, por lo menos yo de desayuno casi nunca cocino, porque solamente es partir una sandía, agarrar unos guineos y licuarlo, ¿verdad? O sea, es algo bien sencillo. Y delicioso. Y rico también, ¿verdad? Exactamente. ¡Qué bueno! De verdad que estamos felices con el tema y esperamos también que todas las personas creen conciencia acerca de todo lo que hemos estado hablando en este día. Muchas veces no solo basta como algunos de cuidar a los animalitos, de no maltratarlos, sino que también proteger a aquellos que están siendo sacrificados para que nosotros podamos a veces agarrar y decir, ¡ay, qué delicioso! Pero detrás de esa delicia puede haber una historia muy, pero muy triste. Y que de hecho la hay. De hecho la hay. Y que es malo para la salud consumir la agonía del animal. Así es. Sí, exacto. Ese es otro punto. Pero también lo interesante de que todo ese sabor delicioso que decís realmente viene de los vegetales con los que se sazona la carne, ¿verdad? Porque la carne en sí casi no tiene sabor. Y es de cambiar el chip a las personas que ser vegano y vegetariano no va a rebajar, señores. O sea, hay personas que lo dicen, ¡ay, me voy a ser vegetariano por rebajar o vegano! No, no es eso. Pero puede ser, puede ser. Es otro, sí, pero siento yo que la mentalidad y el objetivo debería ser otro. Por salud. El objetivo debe ser por salud, por energía, por los animales y todo eso. Pero si uno hace el veganismo de una manera saludable, puede ser mejor para su salud. Aún siendo egoísmo, eso es agregado. De ser vegano por ser delgado, por vanidad, lleva un buen objetivo y ayudamos siempre. Sí, bueno, gracias Mauricio por habernos estado acompañando. Muchas personas piensan que esto del vegetarianismo o del veganismo es una moda y que en algún momento se va a terminar. Pero lo cierto es que cada vez más personas estamos tomando conciencia en lo que implica consumir carne y que también hay muchas opciones para no hacerlo y para sustituir también a esa proteína que está en las carnes. Gracias Mauricio por habernos acompañado. Un gusto, muchas gracias. Y traemos cocina también este día que tiene que ver con nuestro tema, así que ustedes no se lo pueden perder. Eso va a ser más adelante en tu mañana. Quédese con nosotros. Gracias.